Sergio Fajardo le lanzó un dardo al presidente Gustavo Petro y confesó que el mandatario sí tiene una adicción. Fajardo fue derrotado por Petro en las elecciones presidenciales y desde entonces es opositor. La carta de la periodista María Jimena Duzán, que le ha dado la vuelta al país desde el domingo, continúa teniendo ecos. Esta vez el que se fue en contra del presidente Gustavo Petro es el ex candidato a la presidencia Sergio Fajardo, quien con su firme postura confirma que el mandatario de los colombianos sí tiene una adicción. El domingo la comunicadora Duzán, reconocida seguidora del petrismo, le hizo un llamado al presidente de Colombia Petro a reconocer sus equivocaciones, pero sobre todo admitir que tiene un problema de adicción. Presidente, si usted tiene un problema de adicción, le invito respetuosamente a que lo debene. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral. Incluso en el mismo escrito, pero en otras líneas, María Jimena Duzán insiste en que ese es el problema que tiene Petro, sin precisar a qué tipo de adicción se refiere. Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse, primero con usted mismo y luego con el país que lo eligió, y contarnos lo que le sucede, dice parte de la visión. Además, María Jimena agrega que según varios psiquiatras expertos en adicción, todo lo que hace un adicto está determinado por su adicción. Desde la forma como come, como habla, como ama y como odia. La forma como escribe, como se relaciona con su familia, con la sociedad y hasta con los actos más nobles de la vida. Y va cerrando con un estremecedor pensamiento. En un gobernante que padece que esta enfermedad pasa lo mismo. Todos sus actos de gobierno estarían profundamente influidos por la adicción. Escribe en su columna de opinión la reconocida periodista. Ahora, quien entró en el Seripi Rafe es el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien sin pelos en la lengua asegura que la adicción a la que se refiere María Jimena es cierto, pero que no tiene nada que ver con las drogas, sino con un tema más complicado. Puede que el presidente Petro tenga adicción a una sustancia que desconocemos, como sugiere María Jimena Dussan, o al café, como afirma él. Inicia el suscrito en la noche del lunes Sergio Fajardo, quien publicó un post en su cuenta de equis. El político puntualizó que Petro efectivamente tiene una adicción. La adicción sí está confirmada. Es proyección a las declaraciones artesanantes y al caos. Además, Fajardo agregó que ahora las disidencias de las FARC van a meditar sobre la paz total, comentó el profesor Fajardo. Además, Sergio Fajardo renació un dardo directo y mostrando su inconformismo y ratificando su oposición al gobierno de Gustavo Petro. Todo es susceptible de empeorar, cerró diciendo Fajardo. A todo esto, ya se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que efectivamente sí tiene una adicción y hace al café por las mañanas, escribió el mandatario en su cuenta de equis, algo que se volvió viral y materia de conversación en cualquier rincón del país. Petro ha tenido constantes desplantes con diferentes grupos de personas u organizaciones, a quienes ha dejado plantado en varias ocasiones, o en su defecto, los hace esperar hasta por tres o cuatro horas. No es puntual en sus actos. Además, sus controvertidos pensamientos y posiciones, sobre todo a nivel internacional, lo tienen como un mandatario que genera controversia y que quiere imponer sus pensamientos por encima de los demás.